¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Finalmente! ¡Me hue la oza! ¿Podrían cerrar el cumplo, por favor? Cierra la pu— ella neuia ¡No, siéntate! clip de diison Doctor Who Slam Como ya lo saben, o quizá ya lo saben, no, 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 mañana ¡cumpleaños del traveshio! ¿Alguno de ustedes ya le compro una menña? ¡NOoooooooon! ¿Por qué no estoy entSON? ¡Doh! ¡Doh! Yo, yo, yo... Tienen pene. ¿Qué tal una... De hecho, no es mala idea, pero Papaleta debe cuidar su colo... Ordenes del doctor. ¿Qué más? Chau, 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 chau... Bueno, chingada madre. Dime que solo bromeas. Pues no... Es exactamente el mismo voto regalo de mierda del año pasado. No te he oído sugerir nada, pero al menos no dije que le cogiéramos. Hola, hola, ¿podría meterme la pelota al hoyo? Muy, muy pervertida. No puedo creer que te haya hecho el amor. Sabía que tenía que ir a México. ¡Pero chinga tu madre! No me digas, puto. Tú quisiste luchar, no vales, viga. Me la metieron muy duro. Por ahora. ¿A dónde tú ya se fue? Y regresenme los... ¿Qué? Los huevos. Los quiero. Nada como comer verga con mierda. Bien, aquí es donde perdí mi virgenio. ¿Qué tengo que hacer? No manes. Cabani dice que no uses lo que en lo que da mal. Que chingue a su madre el gato culiado ese. ¿Qué dijiste de mi Dios, Cabani? Que es un pendejo que no vale verga. ¿Por qué? ¿Tal vez porque estoy ocupado viendo porno de Zendokai con mi hermano porque es lo que vinimos a hacer? Sí... ¡La cancha de tu madre me pongo! Adiós, juguero. ¡Mira esto! ¿Qué te pasa? ¡Me dejo mí! No me toques las bolas. Es que eres... No... No está funcionando. Se mantiene maricón de algún modo. Así que chupó una verga congelada Sí ¿Lo obligaron a chuparla? ¡Ah, puta madre! ¡Estamos frietos! ¡Lo estoy cagando! ¡Se me paró! Razón ¿Ya no te duele tu grito? ¡Para nada! Chicos, soy yo, Thomas No lo cojo ¿Cómo puede ser Thomas cuando Thomas es... Obvio Su carita sortó Sí, pero entramos a tu cama Y te la metimos Es porque...